¡A poco! ¡A poco! ¡Puerto Rico gana! Seguimos Puerto Rico gana, mira, donde mejor se pasa y se gana. La llave ganadora, gracias a Rooms2Go, tu muelería favorita. La mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Esta semana, 50 meses sin intereses en compras mayores de 599 dólares o más. Más detalles en las tiendas Rooms2Go, Jadín. Para tus mueles y enseres, dale para la número uno de Puerto Rico, Rooms2Go. Mira, esta es la llave ganadora. Aquí tenemos 20 llaves. Yo voy a empezar a hacer ciertos y falsos. Empezamos con la dama. Si usted me contesta correctamente, yo voy a sacar una llave de ahí que no es. Porque entre menos llaves hayan, más ustedes tienen la oportunidad de coger la que es. Y entonces te voy a preguntar, ¿qué llave tú quieres? Y entonces vamos y abrimos el cofre. Si abres de la primera, te llevaste el dinero. Si no, seguimos jugando. ¿Está lista? Lely, Lely, ¿de qué pueblo? De Gabaja. ¿Estás nerviosa? Un poquito. No te pones, tranquila. Todo el mundo te está viendo, no te pones. Mira, ¿de qué pueblo tú eres, me dijiste? De Gabaja. De Gabaja. Lely. Y por aquí tenemos a Juan. Juan, ¿de qué pueblo? De San Juan. Tú vienes con Pasarela por el Autismo. Sí, Pasarela por el Autismo, un evento que se va a realizar este sábado 15, donde van a participar niños con autismo y sin autismo. Un evento inclusivo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a comenzar por la llave ganadora por los 200 dólares, cierto y falso. Empezamos con Lely, el actor que actualmente interpreta a Spider-Man, llamado Tom Holland, es natal de Inglaterra. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¿Y eso es cierto? Venga para acá, mi amiga. Yo voy a sacar una llave que no es, para ayudarte. Yo sé dónde está la llave. Te quiero ayudar. Yo voy a sacar una llave que no es. La número 11 no es. ¿Cuál tú entiendes que abre el cofre? La 8. ¿La 8? ¿Tú estás bien segura? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿La quieres cambiar? No. ¿Estás segura? Sí. La 8. La llave número 8. Lely, vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre. Hay 200 dólares. Vente para acá, mi amor. Vente para acá. Ahí está, mi amiga. Dale por el otro lado. Que puede que abra por el otro lado. 200 dólares. No, pudo ser. Vamos con mi amigo. Juan, venga para acá. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso, Juan? Dice por aquí. Los delfines tienen un cerebro más pesado que el de los humanos. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cómo tú que sabes eso? Mira. Saca una llave que no es. Voy a sacar la llave número 19. Tiene más opciones. Ok. Juan, ¿qué llave? ¿Tú entiendes que abre el cofre? La 7. La 7. 7 son ahí está. Dicen que es la buena suerte. 7. 7. Juan, vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre. Vamos a abrir el cofre. Juan, dale. Por el otro lado, Juan. Juan, no, no, Juan, no pudo ser. Vamos con nuestra amiga ahora. ¿Cierto o falso, mi amor? ¿Cierto o falso? El apartamento de Walt Disney, localizado en el parque de Disneylandia, en California, hay una vela encendida siempre en su memoria. Siempre. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, muy bien, porque si no hay una lámpara, pero no una vela. Yo voy a sacar la llave que no es. Yo voy a sacar la llave número 10. Esta llave no es. Lely, te estoy ayudando. ¿Qué llave tú entiendes que abre el cofre por los 200 dólares? La número 3. La número 3. Esta. El 3. Lely, vamos por el cofre. Vamos por el cofre, Lely. Ahí está. 200 dólares en efectivo. 200 dólares en efectivo. Y no pudo ser. Esta no es, ya me dice esta no es. Voy con Juan. Juan, se me está acabando el tiempo. Los quiero ayudar. Juan, escoge una llave, la que tú quieras. La 1. La 1. La 1. Lely, ven acá. Lely, ven acá. Escoge una llave, la que tú quieras. ¿Puedo mirarla bien, por favor? Sí, mírala, la que tú quieras, vete. Lely, pero para ahora, ¿sabes? Está 20. Vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre. Deja a Lely primero. Vamos para allá. Lely, 200 dólares en efectivo. Y dale por el otro lado, por el otro lado. No pudo ser. Juan. ¿Está listo? 3, 2, 1. 200 dólares en juego. 200 dólares. No pudo ser. ¿Qué llave, Natalia? ¿Qué llave? Vamos a ver qué llave era. La 5. Voy a buscar la llave número 5. Mira la 5 ahí. Ahí la llave número 5. Buscamos la llave número 5. La tengo por aquí. La llave número 5. De ir a la 5 aquí. Puerto Rico gana. Eso quiere decir que mañana hay 400 dólares en efectivo. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Gracias, Juan. Gracias, Lely. Besito. Votando por el más saqueado en telemundopr.com. ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Dinero!